Ya para terminar con estas historias, ayer por la tarde un sujeto atacó a balazos a su expareja sentimental mientras ella se encontraba trabajando en esta gasolinería del A14 Oriente y Avenida Independencia, cerca del inicio de la Federal Atehuacán. Todo queda grabado en video, el momento en el que el hombre llega en un vehículo, se baja y le dispara en varias ocasiones a la despachadora, quien había sido su pareja sentimental. Al mismo tiempo que eso sucedía, una patrulla de la estatal iba llegando al lugar, por lo que al ver el ataque, uno de los policías dispara contra el sujeto, logrando herirlo en la pierna. Aún así, el hombre logró avanzar varios metros y finalmente fue detenido. Tanto la mujer como el hombre fueron trasladados a un hospital. Hasta el momento, el estado de salud de ella es grave, mientras que el atacante se encuentra estable, está en condición detenida. Hoy se le tendrán que fincar responsabilidades y seguramente será una tentativa de feminicidio. ¡Qué horror de historia! A partir, finalmente, de un tema sentimental.